Hola, curiosos y curiosas del coleccionismo, ¿cómo estáis? Aquí os enseño hoy, dentro del mundo de los álbumes y cromos, Don Quijote de la Mancha, del año 1978, publicado por Danone. La obra inmortal de Miguel de Cervantes Avedra, llevada a la televisión por los dibujantes Cruz Delgado y José Romagosa. Si te interesa el mundo del coleccionismo, suscríbete a mi canal. Este álbum constaba de 94 cromos y cuando comprabas productos Danone en la tienda, te daban los sobres que contenían 3 cromos cada uno. Al final del vídeo os enseño las imágenes de los sobres de cromos. El álbum lo podías comprar en la misma tienda por un precio de 15 pesetas. En este álbum de 16 páginas, se narran las aventuras y desventuras de nuestro famoso caballero Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza. Haciendo un pequeño resumen de la obra con los personajes de la serie de televisión en un póster central. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado, si es así darle a like y si queréis podéis suscribiros a mi canal en el que os seguiré enseñando otros artículos de mis colecciones. Gracias por vuestro tiempo, et voilà.